No friegue, mire, ya sea un pedazo de calzón que me respeto. Qué ricura, qué locura. Malambe, rojo, bote, sí, hombre, con todo gusto. Así como esa que mandaste, la segunda foto, sí creo que mandé otra tercera foto, pero el cuervo completo. Uy, mamacita, qué lindura, qué pecho, está más hermoso. Uy, qué brazos. Cuánto me querían que me abrazar a los brazos. Te amo, te amo, mire, ya te amo, te amo, te amo, te quiero, mire, ya me tienes triste, mire, ya. Te siento mucho, mire, ya. Yo estoy enamorado de usted, no de su hermana, ni de otro, yo con quien quiero a usted, pero, pero está bien. No hay ningún problema, cuando una mujer quiere con un hombre, no anda poniendo protecto, ni pero, pero. Así de sencillo, pero está bien, mire, la mañana es un pollo, yo sigo acá llorando con mi llanto. No, no. Ha 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 ha